Hola, bienvenidos a este programa especial de Campana TV que vamos a compartir con las propuestas de los candidatos a intendente que van a competir el próximo 27 de octubre. Y elegimos justamente este lugar, el despacho del intendente en el Palacio Municipal, donde el próximo mandatario cumplirá los cuatro años de gestión. Hola Gastón, hola a todos. Es un placer verdaderamente estar acompañándolos. Un orgullo desde esta nueva plataforma poder llegar a todos los vecinos de Campana, como bien dijo Gastón con el mensaje de los cinco candidatos que participan de esta contienda electoral. Ustedes, desde sus casas, podrán seguirlo a través de los distintos dispositivos, tablets, computadoras, teléfonos celulares, y poder conocer así cuáles son las propuestas para esta campaña que está a punto de cerrar y estas elecciones que estamos a punto de vivir el próximo domingo. ¿Cómo va a ser el formato de este programa especial? Bueno, hemos definido cinco ejes temáticos, salud, educación, obra pública, producción y empleo y seguridad, en los cuales los candidatos van a tener que decir lo suyo, contar cuáles son sus propuestas, y además el orden de estos ejes, como el orden de la participación de los candidatos, ha sido dispuesta al azar. Exactamente, por sorteo. Y vamos a comenzar ya con la primera temática, el primer eje temático de esta presentación de propuestas, se trata de la seguridad. En materia de seguridad, Campana, la verdad que en los últimos cuatro años ha invertido bastante en lo que tiene que ver con tecnología para mejorar la seguridad en Campana. Ahora, nunca vamos a mejorar la seguridad si no tenemos un verdadero diagnóstico de lo que pasa en Campana en ese tema. ¿Y por qué digo esto? Porque los especialistas en seguridad hablan siempre de lo que se llama la cifra negra del delito, y son todos los delitos que nunca se denuncian. Seguramente vos, o alguno de tus familiares, o alguno de tus conocidos, has sufrido un delito y nunca lo has denunciado. Si no logramos la confianza para que los ciudadanos denuncien todos los delitos y no haya una acción activa por parte de la fuerza de seguridad en la investigación que le dé confianza a la comunidad, nunca vamos a resolver el problema. Si no recibimos la totalidad de las denuncias, nunca vamos a saber específicamente cómo aplicar las mejores acciones en materia de seguridad. Entonces, lo que nosotros proponemos primero es generar un buen call center de la ciudad de Campana que permita, a través de redes sociales y distintos mecanismos de acceso a la información, que cualquier ciudadano de Campana pueda denunciar, incluso en forma anónima, los delitos de Campana, los delitos que sucedan en la ciudad de Campana. Y a partir de esa manera, ahí sí vamos a poder utilizar las herramientas en materia de seguridad de la mejor manera para evitar todo lo que tenga que ver con los delitos, para evitar, para generar acciones mejores que puedan reforzar y prevenir la seguridad. Y obviamente también lo que queremos es reforzar la seguridad en todos los barrios de Campana. Necesitamos mayor patrullaje y presencia policial en toda la ciudad de Campana. Así que esas son algunas de nuestras propuestas. Te invito en mi Facebook a que veas algunas de las otras propuestas que tenemos. Queremos modernizar y adecuar a nuestras fuerzas. También tengo pensado un proyecto para nuestros uniformados, porque evidentemente nadie se ha acordado de ellos. Hay una problemática que existe con el tema de los traslados de los efectivos. Gente que viene de otros lugares, de Quilme, Berazatec y Bernal. Y esta gente cuando llega de pase a nuestra ciudad se encuentra con que no tienen viviendas. Por eso yo voy a impulsar un plan para ellos. Porque a veces es muy fácil, es exigirles, pero no les damos nada. Entonces lo que yo propongo es poder construir 10 viviendas para la policía bonaerense y 10 viviendas para la Prefectura Nevada Argentina, que son las fuerzas que actualmente están custodiando los espacios de esta ciudad. Entonces, con esas viviendas ellos podrán administrar y podrán recepcionar cuando vienen de traslado. Además, queremos ahondar en el tema del narcotráfico. Eso me preocupa de sobremanera. Además, quiero reforzar con efectivos y ver la manera de poder tener un diálogo con los fiscales y jueces para poder cortar todo eso que tenga que ver con la puerta Baybel. Basta de entrar y salir por la misma puerta. Vamos a ser muy inflexibles en esa materia. También en todo lo que tenga que ver con la violencia de género. En mi cuestión, violencia de género no puede existir. Bueno, ¿qué les puedo decir de seguridad? Vivimos en Campana. Hace tiempo que venimos sintiendo que cada vez los índices de inseguridad que tenemos van en aumento. Cada vez es un problema que parece que estuviera menos abordado. Y da la sensación de que es una situación en la que no le encuentran la vuelta. Hay que pensar que la seguridad es el resultado de una problemática. Hay muchas causas que influyen en el tema de seguridad. Y sin duda, hay que abalcarlas desde las que parecen más insignificantes a las más significantes. Por supuesto que no hay que dejar de lado todo el tema de lo que es la prevención en seguridad. Por supuesto que necesitamos más cámaras. Por supuesto que necesitamos más presencia policial en las calles. Por supuesto que necesitamos más educación vial. Sin ninguna duda. Pero bajo todo concepto, el problema tiene que ser abordado por las distintas áreas del gobierno para que podamos brindar a la sociedad de Campana, a los vecinos y a las vecinas de Campana una ciudad más segura, más integral, más igualitaria, con más oportunidades que alejen a las juventudes de los problemas que hoy son la causa principal de la problemática de inseguridad que vivimos. Nos proponemos llevar a cada barrio postas de seguridad, de tal manera que el vecino tenga acceso inmediato, respuesta inmediato a esa problemática. También vamos a actuar sobre la problemática vial. Situación muy grave, muy tensa hoy en Campana, que se demuestra en la cantidad de accidentes viales que tenemos. Y sin ninguna duda, para nosotros va a ser una prioridad encarar el cuartel de bomberos en el barrio Siderca que también intervienen en el tema de seguridad. Seguridad para nuestros vecinos, para que ante una emergencia tengan una respuesta rápida. Bueno, en seguridad el municipio ha avanzado mucho. Hemos colocado arriba de 520 cámaras. Arrancamos la gestión con cerca de 200. Hemos podido hacer la aplicación Alerta Campana, que ya más de 25.000 personas la han bajado y los que no lo han hecho funcionar, ha funcionado perfectamente. Hemos hecho la mesa de enlace en el Simopu, buscando que los vecinos tengan la posibilidad de tener los patrulleros y todas las cámaras en función al llamado del vecino que lo necesita. Así que, bueno, feliz de poder haber mejorado todo ese sistema de seguridad. Sumado a todos los totems que están en las paradas de colectivos de las colectoras y del centro de la ciudad, generando la posibilidad de que el vecino, si está esperando al colectivo ante un posible ilícito, pueda también apretar el botón y ser atendido en la mesa de enlace. Bueno, para los próximos cuatro años lo que queremos es seguir agrandando la red de cámaras del sistema de seguridad. También queremos seguir iluminando la ciudad. Hemos colocado más de 4.000 luminarias en el casco urbano y en los barrios de la ciudad, porque sabemos que la luz es también parte de la seguridad que todos necesitamos. Hemos puesto GPS en los patrulleros para que de las cinco zonas que tenía de patrullaje la ciudad, que la duplicamos a 10, podamos tener un control permanente de la cantidad de veces que un patrullero por día pasa por tu casa dándote prevención. Bueno, también hemos hecho dos destacamentos nuevos, como el del barrio Lugo, en donde la policía local está permanentemente trabajando ahí. Y también tuvimos la posibilidad de traer a la policía de narcotráfico a la esquina de San Martín y Rawson. Hace pocos días hemos también traído a la policía vial, también en la calle Rawson. Y hace también unas pocas semanas hemos podido también conseguir que la policía rural, en la ruta 4 y ruta 9, también estén en nuestro municipio. Esto nos permite tener la mayor cantidad de policías destinados a la prevención y a la seguridad de todos los vecinos. Como quedó planteado en el debate nacional, ninguno de los candidatos se opone abiertamente a la mano dura y a la política criminalizadora hacia los jóvenes. Ninguno se opuso abiertamente a la baja de la edad de imputabilidad, al contrario, algunos de ellos la impulsan. Desde el frente de izquierda creemos que hay que atender a los problemas de fondo que generan la desigualdad, la desocupación y el hambre. En nuestra ciudad, lejos de resolver y atender a estos problemas, Sebastián Abela habilitó la instalación de un penal para los jóvenes. No hizo más escuelas, hizo más cárceles. Consideramos que hay que terminar con la política de mano dura, que no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a los jóvenes. Por eso estamos a favor de la legalización integral de la marihuana para terminar con la persecución hacia todos los jóvenes. Y sobre todo no hay que ser hipócritas en este punto. Sabemos que todo el gran delito que existe y que se expresa en la ciudad no podría llevarse adelante sin la complicidad de todas las fuerzas que actúan en el distrito. Una de las principales características que tiene la Administración Municipal es la dependencia del hospital público que existe en la ciudad de Campana. Por eso es importante escuchar qué piensan los candidatos a intendentes respecto a la salud en el municipio. En el tema de salud, sabemos que el hospital está total y absolutamente desbordado. Es una situación consecuencia de la falta de una planificación en salud, consecuencia de una falta de descentralización, consecuencia directa de la falta de trabajo de los vecinos. Nosotros nos proponemos desde nuestro gobierno dar una respuesta inmediata. No se puede pensar en salud sin integrar absolutamente toda la problemática que va de la falta de trabajo y la falta de educación que están influyendo. No es casual que los índices de tuberculosis, que los índices de sífilis, que los índices de otras enfermedades de transmisión sexual estén en aumento. Tiene que ser una política integral basada fundamentalmente en la política de descentralizar la atención del hospital, de tal manera que la gente que vive en la periferia tenga acceso a un puesto sanitario que no lo obligue a tener que llegar a un centro de salud con una cobertura que cada vez es más dificultosa. Es dificultosa también por el tema que se refiere al problema de transporte. Y en este tema quiero hacer hincapié. No hacen, verdaderamente, esta gestión no ha hecho un análisis de costo-beneficio que debería ser. O sea, piensan que la salud es un costo y en realidad prevenir una enfermedad, estar por delante de una complicación que pueda tener un diabético, que pueda tener un problema cardiológico, que pueda tener un chico con un problema bronquial, adelantarse a esa situación, que tengan los medios necesarios para no llegar a la complicación, implica una mejor salud. Bueno, en salud se ha trabajado mucho estos cuatro años. Realmente le hemos dado al hospital municipal un montón más de atención a los vecinos, un montón más de servicios. Hemos incorporado un mamógrafo nuevo para todas las mamás, para todas las mujeres. Hemos hecho una guardia de neurocirugía que nos permite no solamente poder usar el tomógrafo, sino también poder estar en esos minutos que necesita la persona después de un accidente y un golpe en la cabeza, poder estar ahí con los neurocirujanos para poder, digamos, analizar lo que dice el tomógrafo. En materia de salud comunitaria, hemos avanzado con un vacunatorio en el barrio Villanueva. Hemos inaugurado hace poquitos días el centro de la mujer en el barrio Río del Plata. Todo esto buscando que los vecinos tengan la posibilidad de ser atendidos cerca de sus casas y no depender siempre del hospital municipal. Estamos haciendo un nuevo centro de salud en Otamendi, en donde va a ser obviamente un lugar modelo de la zona. Estamos avanzando con la creación del anexo de salud mental. Esto nos va a permitir ganar espacio en el hospital y poder trabajar en guardias separadas de los adultos y de los menores. También en materia de salud comunitaria, estamos a pocos meses de tener la conectividad para que las historias médicas de cada paciente que sea atendido en los CAPS pueda llegar al hospital y ganar tiempos y estudios para que los médicos tengan la información de cada paciente que ingresa en cada CAPS o en el hospital. También hemos podido incorporar el SAME, que creo que ha sido algo muy bueno para todos los vecinos de la ciudad, donde podemos darle un servicio de asistencia al que lo necesita, con médicos y obviamente dando la mejor atención en la primera respuesta. En materia de salud, en Campana tenemos dos grandes problemas. Uno es el tema de aquellos que tienen obra social y que tienen incluso a veces prepaga y no tienen un lugar donde atenderse en la ciudad de Campana. Conozco muchísima gente de la ciudad que va a atenderse a Pilar o va a atenderse a la capital federal, incluso gente de Campana que tienen sus hijos en la capital federal o en Pilar. ¿Por qué esto? Porque no tenemos las prestadoras de salud necesarias para poder cubrir toda la demanda que hay en la ciudad de Campana. Por otro lado, entonces, en ese sentido nosotros vamos a promover exenciones impositivas para que vengan prestadoras de salud privadas a generar grandes inversiones de hospitales y clínicas que cubran esa demanda. Por otro lado, el hospital público de Campana es excelente, los profesionales del hospital público son excelentes, pero está sobresaturado por esta demanda de gente que tal vez que tiene una prepaga y tiene obra social y ante una urgencia no puede viajar a Pilar o a Capital y va a atenderse al hospital local. Entonces, además del hospital destinarlo a la gente que no tiene obra social, que debería ser su principal objetivo, hoy también está cubriendo la demanda de personas que tienen obra social. Entonces, nosotros necesitamos también mejorar en ese sentido. Y además proponemos generar una guardia permanente de emergencias en la ruta para accidentes y personas que vengan con heridas de arma de fuego por temas de seguridad. Y también proponemos la descentralización del hospital. ¿Por qué? Porque la guardia a partir de las 17 horas estalla en el hospital municipal porque todos los barrios van hasta el hospital, las CAPS están cerradas. Entonces, nuestra propuesta es extender en una CAPS por zona más de las 17 horas para que la gente no tenga que trasladarse desde lugares muy lejos de la ciudad de Campana hasta el hospital. Así que esas son algunas de estas propuestas, te invito a ver las otras en nuestro Facebook. Hoy el sistema de salud se sostiene gracias a sus trabajadores y a sus trabajadoras que tienen que hacer enormes jornadas de trabajo para poder alcanzar sueldos iniciales que están muy por debajo de la canasta básica familiar. Lo mismo que nos pasa a los docentes. En esta ciudad hay todo tipo de enfermedades laborales ligadas a los altos ritmos productivos y a los turnos rotativos. Abundan las tendinitis, las hernias de disco, el insomnio. Y también enfermedades ligadas a la contaminación del aire y del agua, enfermedades renales y respiratorias. Creemos que se necesita una cobertura estatal gratuita para todos los que la necesiten. Y además hay que plantear también que hay un problema de presupuesto ligado a la salud. Todos los que hoy dicen que van a pelear por la salud pública también votaron esos presupuestos de miseria que sufrimos en las salitas y en los hospitales. Así que creemos que hay que terminar con el negocio millonario de las prepagas y tiene que ser el Estado el que se haga cargo de la cobertura gratuita de la salud. Además proponemos la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas acompañado de la entrega de anticonceptivos gratuitos en todas las salitas y en todos los hospitales. Además el Frente de Izquierda, frente al problema de la salud pública que sufren las mujeres que son los abortos realizados en la clandestinidad, somos totalmente claros. Estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales. Entonces vamos a seguir acompañando el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo porque quienes más sufren esta práctica que se realiza en la clandestinidad y que ponen en riesgo a las mujeres son las más pobres. En los últimos 10 años 3.000 mujeres murieron a causa de los abortos clandestinos en todo el país. Por eso peleamos por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Y en este especial de Campana TV ya escuchamos a los candidatos hablar de seguridad. Es el turno de Educación. Junto con la Cultura los candidatos nos dicen lo siguiente. En materia de Educación hemos apostado muy fuerte en lo que tiene que ver con la puesta en valor de muchos edificios de las escuelas. Pero principalmente la Escuela Eduardo Costa, una escuela que cumplió 100 años hace poco tiempo y que realmente necesitaba una inversión muy importante como la que hicimos. También la Escuela Luciano Reyes, la Escuela Técnica 1, que también era una escuela histórica de la ciudad y que necesita y necesitaba la atención para poder darle realmente una mirada distinta a sus instalaciones que realmente están cambiando de manera muy importante. También la terminación del edificio de la Biblioteca Nueva Municipal en el cual era un desafío para nosotros encarar lo que era el elefante blanco de Campana, lo tan difícil que era terminarlo y la verdad que a principios de este año lo hemos podido hacer y que tantos campanenses vienen día a día a asociarse a la biblioteca y realmente poder usarla y disfrutarla. En materia de estudio, el CPC también ha sido un acierto para nosotros. Muchos jóvenes están, digamos, de Campana y de la zona viniendo a hacer sus primeros estudios terciarios en ese lugar dentro de lo que es el CEM, el viejo Club Plaza Mitre, que realmente también tenía un problema de ilicio muy grande y que hoy es orgullo de todos los campanenses. Bueno, y vamos a seguir ampliando las escuelas que así lo necesiten en cantidad de aulas y renovando toda su infraestructura. Y también vamos a trabajar muy fuerte para renovar el Teatro Pedro Barbero y el edificio CEDJU. Haber quitado la Secretaría de Cultura y Educación en nuestra ciudad ha significado un retroceso en el área de varios años. Muchas generaciones así lo van a evaluar en el futuro. Nosotros pensamos darle inmediatamente la categoría que corresponde a Cultura y Educación. Nosotros pensamos que el Consejo Escolar tiene que volver a funcionar. Nosotros pensamos que tiene que haber transparencia en la materialización. Tiene que haber transparencia en el fondo educativo de fundamental importancia. La ciudadanía tiene que estar al tanto. Tenemos que ocuparnos como corresponde del sistema de alimentación escolar. Tenemos que ocuparnos como corresponde de la infraestructura. No queremos en Campana un ejemplo como lo que pasó en Moreno. Como docente de la escuela secundaria, de las escuelas públicas de la ciudad, tengo que contarles que hoy el 50% de los estudiantes no puede terminar la secundaria en tiempo y forma. Cada 8 minutos un pibe o una piba tiene que dejar la escuela porque tiene que ir a trabajar o tiene que ayudar a su familia en la casa. Desde el frente de izquierda vemos como ahora en campaña todos los candidatos de Juntos por el Cambio, del frente de todos, dicen que van a mejorar la escuela, que van a mejorar la educación pública. Pero lo que no dicen es que llevan en sus listas aquellos diputados que votaron el presupuesto de miseria que hoy sufrimos todos los días en la escuela. Los estudiantes por su parte tienen las necesidades básicas insatisfechas. Los docentes tenemos que hacer doble o triple jornada para poder llegar a fin de mes y trabajar en escuelas que están totalmente rotas con problemas de infraestructura gravísimos. En Campana eso lo vimos, en la escuela técnica 1, que sus estudiantes, las familias, los docentes estuvieron reclamando porque no tenían gas en pleno invierno. Desde el frente de izquierda los estuvimos acompañando. Creemos que hay que dar una salida de fondo al problema de la educación pública. Por eso creemos que todos los recursos que se van al pago del FMI, a la deuda externa y legítima, tienen que ir destinados a la escuela pública en donde van los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras de todo el país. Proponemos que sea el Estado Nacional el que se haga cargo del presupuesto de los salarios, de la infraestructura, de la tecnología, de la escuela pública. Y también necesitamos la creación de un plan de becas integrales en base a un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para poder otorgar becas a todos los estudiantes que la necesiten y que los pibes no tengan que elegir entre estudiar o trabajar. Solo el frente de izquierda plantea una salida de fondo a este problema. Continuando con nuestros proyectos, es impensado en tener un mejor país y una mejor ciudad si no ahondamos en todos estos temas. Educación es algo que también hemos estado viendo en distintos barrios, las condiciones de las escuelas. Hemos observado que hay una convivencia entre los primarios con los niños del secundario. Eso nos puede convivir juntos. Nosotros estamos apuntando a poder crear, construir nuevas escuelas. Tenemos un claro ejemplo en San Galletano, en Las Praderas, que allí la concurrencia escolar está todo mezclado. Y eso nosotros no lo vemos bien, así que es como que se tuvieran sobrepobladas las escuelas. Entonces nosotros nos vamos a ahondar en eso. Además, nuestro consejo escolar debe ser un contralor, debe ser firmemente aquellos que lleven el control de todo lo que tenga que ver con las infraestructuras. Es bonito estar cómodo en las oficinas, fresquito, caliente, pero debemos controlar que todo funcione perfectamente bien en las escuelas para no tener el problema de todos los años. Además, queremos asegurar de una u otra manera todos los días de clase, porque siempre es el mismo problema al inicio de las clases. Todo tiene que estar debidamente aceptado, porque es la salud, es la educación, es el trabajo y es el esfuerzo los que nos van a sacar adelante. En materia de educación, Campana cuenta con un fondo educativo municipal y un fondo educativo provincial, que entre ambos suman más de 50 millones de pesos anuales. Lamentablemente hoy ese dinero no está utilizado en su totalidad para la construcción de escuelas y edificios, sino que es utilizado para eventos culturales, deportivos, sociales y demás. Lo que nosotros estamos proponiendo primero es modificar el destino de ese fondo educativo para que sea destinado exclusivamente a los establecimientos educativos. Porque está muy bien que se promocione la salud, el deporte, actividades recreativas, pero eso hay que hacerlo con otro dinero que no sea el del fondo educativo. El del fondo educativo necesitamos destinarlo exclusivamente a la construcción de escuelas y al mantenimiento de las existentes. ¿Por qué? Porque en Campana hay un déficit de 25 escuelas secundarias. Desde el 2005, que se creó la obligatoriedad de la escuela secundaria, Campana tiene un déficit de 25 escuelas secundarias. Y es necesario tenerlo resuelto, porque hoy nuestros chicos de 13 a 18 años, la mayoría, van a la escuela desde las 18 hasta las 22 horas. Y eso no es lo recomendable para los chicos que vuelvan a sus casas en colectivos a las 10, 11 de la noche. Y nosotros queremos que cada uno tenga su propio establecimiento educativo y vayan a las 7 de la mañana o a la tarde en horario vespertino, pero nunca en horario nocturno para nuestros adolescentes. Entonces, lo que nosotros proponemos es, con ese fondo educativo de 50 millones de pesos, es construir una escuela secundaria por año en la ciudad de Campana para terminar con ese déficit en solamente 10 o 15 años. Así que, además de eso, el fondo educativo tiene que ser destinado exclusivamente a la educación. Cualquier otra propuesta podés verlo en nuestro Facebook. Estamos promediando este programa especial de Campana TV con las propuestas de los 5 candidatos a intendente que van a competir el próximo 27 de octubre. Todavía quedan más ejes temáticos para conocer. No se olviden de seguirnos no solo a través del sitio www.campanatv.com.ar sino a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar. Bien, agradecemos el acompañamiento de todos nuestros asfixiantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y después completamos con los siguientes temas de la propuesta de los candidatos. Expo Argentina. Ferretería y Seguridad Industriales. Desde 1957, acompañando el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Ameguino Servicios. Valores compartidos. Socialmente responsables y sostenibles en el tiempo. Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas. Lo mejor para vos. Avenida Roca 188. Campana. Con el Club de los Cinco, siempre pagas menos. Por cada compra de mil pesos, en cualquiera de los locales asociados, te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste. En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca. Un buen motivo para brindar. Farmacia Cuaraza. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza. Con la atención y amabilidad de siempre. Otro de los ejes temáticos que hemos dispuesto para que los candidatos presenten sus propuestas tiene que ver con la obra pública. ¿Qué opinan los cinco candidatos a intendente sobre la obra pública en Campana? Todos los gobiernos hacen negocios con la obra pública. Campana no es la excepción. Todas las gestiones eligieron beneficiar a sus amigos otorgando licitaciones express para hacer obras públicas superficiales, para embellecer la ciudad, pero no lograron resolver los grandes problemas estructurales que hay en Campana. Gran parte de las familias trabajadoras de los barrios populares todavía sufren la falta de gas natural, de agua corriente y de cloacas. Desde el Frente de Izquierda proponemos un plan de obras públicas para dar respuesta a esos problemas, pero además para atender a la emergencia habitacional que hay en la ciudad. Hoy para muchos de nosotros alcanzar una vivienda propia es realmente un sueño y gran parte de nuestro salario va destinado casi en un 50% a pagar los alquileres. Entonces proponemos la construcción de un plan de obras públicas que pueda dar respuesta a la falta de viviendas populares que hay en la ciudad, manejado por los trabajadores y solventado en base a un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las multinacionales de la ciudad, que además permitiría la creación de miles de nuevos puestos de trabajo para poder terminar con la desocupación. En materia de obra pública, Campana en los últimos cuatro años ha recibido un montón de dinero del Gobierno Nacional y Provincial. Según nuestras estimaciones, Campana recibió 2.400 millones de pesos en materia de obra pública en la ciudad de Campana, de los gobiernos provinciales y nacionales. La pregunta que yo quiero que ustedes se hagan, hagan una reflexión, a ver si creen que Campana, ustedes ven 2.400 millones de pesos en las obras públicas que se hicieron en la ciudad de Campana. En segundo lugar, díganme si las obras públicas que se hicieron son las prioritarias, piensen si son las prioritarias que los vecinos de Campana necesitan para nuestra ciudad. Sin duda, para nosotros eso no es así. O sea, ninguna obra fue prioritaria. Nosotros vemos que todas las obras públicas que se hicieron fue un maquillaje para la ciudad, pero ninguna de las prioritarias. Campana no tiene resuelto los accesos a la ciudad, ni la rotonda de McDonald's, ni el arco, ni el cementerio. Campana no tiene resuelto el tema del agua potable en la ciudad de Campana. El agua no es apta para el consumo. APSA cobra una fortuna y estafa a los vecinos de Campana. No tenemos la ampliación de la planta depuradora, ni una planta depuradora que nos permita ampliar las cloacas en Campana. Desde el año 1995 que Campana no tiene cloacas. Y además, todas las obras públicas que se hicieron en la ciudad de Campana se hicieron con contrataciones directas, contrataciones abreviadas a empresas amigas del gobierno provincial y nacional. Es decir, que en Campana pasó lo mismo que pasaba antes con el kirchnerismo, donde el gobierno nacional y provincial debiaban dinero de los municipios a intendencias amigas, donde sin duda se contrataban exclusivamente a industrias ligadas a la política. Y desgraciadamente no se tuvo en cuenta tampoco a la industria local, a la gente de Campana. Así que eso es lo que nosotros opinamos de materia de obra pública. Por supuesto que las obras públicas son muy importantes. Nosotros vamos a continuar lo que esté por seguir adelante. Vamos abocando a cloacas, gas, agua, que hay muchos barrios que están abandonados en ese sentido. Pero también hemos estado pensando en la problemática de la vivienda aquí en Campana. Queremos ver si podemos articular con Nación, con provincia y el mismo municipio para poder llevar adelante un plan de viviendas. Al menos poder sacar adelante para que muchos jóvenes, yo sé que hay muchos jóvenes que no pueden casarse, ni siquiera contraer el lase, porque no tienen una vivienda digna. Hay mucha gente en Campana haciendo un censo. Es innumerable la cantidad de gente que no tiene una casa propia. Y nuestra constitución nacional nos demanda acerca de eso. Entonces, lo que yo quiero es impulsar un plan de vivienda. Por lo menos para empezar con 200 viviendas y seguir avanzando en todo lo que es obras públicas, obras hídricas y todo lo que tenga que ver con la problemática de esta ciudad. En el tema concreto de la obra pública, sin ninguna duda, vamos a priorizar la participación de nuestros empleados municipales. Vamos a modernizar los corralones, vamos a incentivar la participación de nuestros empleados municipales en la obra pública, dándole prioridad no solamente al municipio, sino también a las empresas y a los comercios de Campana en todo lo que sea obra pública. Pero por sobre todas las cosas, un sueño no cumplido hasta ahora va a ser la costanera y yo les puedo asegurar que con la intervención de Alberto, con la ayuda de Axel, la costanera en Campana va a ser una realidad. Bueno, en materia de obras públicas, hemos trabajado un montón estos casi cuatro años, hemos podido cambiarle la cara a la ciudad, tanto de las avenidas principales de la ciudad como de las calles periféricas. Y también obviamente en los barrios hemos dado un cambio muy profundo en cuanto a la posibilidad de dar la infraestructura. Muy feliz por lo que se hizo, pero con eso no alcanza, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole la batalla a las calles de tierra, hay que mejorar todas las calles para que los vecinos puedan vivir dignamente, para que el colectivo pueda entrar, para que las ambulancias puedan entrar y para que todo pueda desarrollarse de una manera normal. También hablar de los espacios públicos, es algo tan importante para todas las familias. Campana tenía algunos de los espacios públicos de una manera abandonada, por eso avanzamos muy fuertemente en lo que es la Plaza Bardo Costa, en la Plaza Italia, en el Parque Urbano, estamos a próximos días de inaugurar el Patio de Juegos Nuevo y obviamente la creación de la Plaza de las Carretas para nosotros es parte del desarrollo de lo que se viene de lo que es la costanera. Un circuito en donde los campanenses van a empezar a transitar la nueva costanera teniendo, en vez de los colectivos abandonados, teniendo un espacio verde previo a la costanera que va a ser seguramente utilizado por todos los campanenses. Otro de los grandes temas que se viene discutiendo y que generó distintas opiniones en el país y también en la ciudad de Campana es el empleo, el empleo junto con la producción. Por eso el siguiente tema lo presentamos a través de los proyectos y las propuestas de los candidatos a Intendente. Hay algo que todos los vecinos, mientras que hemos caminado los distintos barrios, nos han pedido, por supuesto, empleo, trabajo. Es algo que también es muy preocupante, pero no podemos llenar el municipio y emplear para que el Estado siga esforzándose para pagar los sueldos. Por eso nosotros proponemos trabajos genuinos. Tuve la oportunidad hace algunos años de conocer al presidente de la Unión Europea. Cuando él se enteró que yo venía como candidato a Intendente por la ciudad de Campana, que estaba aquí, rápidamente él se sintió muy contento y me dijo la verdad es que me encantaría poder ayudar y en el aspecto de trabajo podríamos ya en poco tiempo poder traer dos empresas para que se puedan radicar en Campana. Una fábrica sería de Bélgica y otra de Italia. A esto yo digo, tampoco nos podemos esperar tanto a que vengan las empresas, bienvenido cuando estén aquí, pero yo quiero echar mano a lo que siempre la Argentina tuvo como buen fruto. ¿Por qué no comenzar a explotar todas estas tierras que ustedes, como yo, las vemos y podamos comenzar a cultivar y más aún poder exportar? Yo recuerdo algunos años atrás, cuando me tocó prestar servicio en Campana, veía como los barcos llevaban inmensa cantidad de maní, exportaban el maní. ¿Y saben ustedes de dónde venía ese maní? De acá cerca, de la ciudad de San Pedro. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, ¿por qué el municipio no puede comprar maquinarias y hacer una gran cooperativa y podamos impulsar todo lo que tenga que ver con la agricultura? Eso sería maravilloso. El Frente de Izquierda propone una medida necesaria y urgente, que todos los salarios y las jubilaciones aumenten de manera inmediata para que no estén por debajo de la canasta básica familiar y que ese aumento esté ligado al aumento de la inflación para que nuestros salarios dejen de perder con respecto a la suba de precios. Además, decimos claramente que hay que terminar con el trabajo precarizado. Hoy el 60% de los jóvenes, de las jóvenes, trabajan sin obra social, sin ART, sin vacaciones, sin aguinaldo. Muchos de ellos acá en la ciudad entran en fábricas en donde los contratan 3 meses, les dicen que están a prueba y después los despiden fácilmente. Las jóvenes que ingresan a la gastronomía trabajan por hora a cambio de 60 u 80 pesos. Es absurdo, nadie puede llegar a fin de mes ni siquiera poder bancarse la facultad con esa plata. Somos claros y decimos que hay que efectivizar a todos los trabajadores que hoy están contratados, tanto en el ámbito privado como en la administración pública, en la municipalidad. El 10% de los laburantes está en condiciones de precariedad, no están efectivizados. Eso se tiene que terminar de manera urgente. Además, proponemos el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para terminar con la desocupación. Yo estuve acompañando a los trabajadores de la UOCRA que reclamaban justamente esto, reclamaban trabajo. Entonces, proponemos el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, reduciendo la jornada laboral a cambio de un sueldo que permita alcanzar a la canasta básica familiar y sobre todo que la juventud pueda acceder a estudiar. Bueno, producción y empleo, acompañamos muy fuerte todo lo que tenga que ver con emprendedores de la ciudad que tienen, obviamente, las personas que todas las mañanas se levantan a trabajar, a buscarse su camino. Estuvimos acompañando y estamos acompañándolos como todos los días y acompañando a las pymes y acompañando a las empresas que necesiten de la ayuda del municipio, pensando en eximisión de tasas en la medida que haya que acompañar y trabajando para que las nuevas empresas que quieran radicarse en la ciudad tengan las posibilidades de hacerlo con una ciudad que le garantice a las empresas que se quieran radicar la velocidad y la practicidad que necesitan para que sus trámites municipales se puedan hacer rápidamente y, obviamente, dándole las condiciones económicas a las empresas para que después estén en Campana. En materia de producción y empleo, lo más importante para Campana, primero, es garantizar el empleo para la gente de Campana. La mayoría de la obra pública que se hicieron los últimos cuatro años se lo llevaron empresas que no son locales y mano de obra, en su mayoría, también, que no son de la ciudad de Campana. Entonces, lo que primero tenemos que asegurar para mejorar la producción y el empleo, el empleo, fundamentalmente, es garantizarle el trabajo a la ciudad de Campana. Para eso vamos a dictar normas que obliguen a aquellos que hagan obra pública a contratar mano de obra local y, además, que en caso de competencia entre una empresa local y una empresa de otra ciudad, se le dé prioridad a las empresas locales. Por otro lado, es importante generar también que Campana sea un polo científico, tecnológico y universitario. Nosotros hoy en Campana tenemos a la Universidad de Luján, tenemos la UTN y tenemos el CBC de la UBA, incluso tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, donde se podrían desarrollar investigaciones y trabajo científico para poder dar trabajo a la ciudad de Campana. Incluso fomentar que las parques industriales y parques pymes promociones especiales para industrias tecnológicas, que es lo que se viene, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese es el camino que tiene que llevar la ciudad de Campana. Por último, también proponemos la creación de una escuela de oficios. Es importantísimo que Campana cuente con una escuela de oficios para capacitar al personal desocupado, para presentarse a nuevos puestos de trabajo especiales, mejores pagos y mejores remunerados. Así que Campana va a tener una escuela municipal de oficios, esa es una de las propuestas más importantes que tenemos también para garantizar empleo a la gente de nuestra ciudad. Hay 7.000 personas que han perdido su puesto de trabajo en Campana, producto de políticas nacionales, producto de políticas provinciales y producto de la falta de contención de nuestra intendencia. Tenemos ejemplos de vecinos que se han puesto al frente de la situación de la pérdida de los puestos de trabajo y han, de alguna manera, mitigado esa situación. No es necesario que les hable porque ustedes están conscientes total y absolutamente de la problemática. Piensen que para nosotros la pérdida de puestos de trabajo significa que una familia se desarma, una familia pierde la dignidad, pierde su futuro, pierde la posibilidad de su ascenso social. Para nosotros la problemática en trabajo es fundamental. Campana tiene que volver a ser la ciudad productiva que fue, tiene que poder tener comercios que se abren, no que se cierran como ocurre ahora, tiene que volver a ser una ciudad más igualitaria, más inclusiva, en donde todos tengan oportunidad de trabajar. A partir del trabajo viene la educación, a partir del trabajo viene la salud, a partir del trabajo viene la dignidad de las personas. Bueno, proponeme algo, bueno, quiero que digas que a partir del 10 de diciembre... No, la obra pública no la dijo, no puede decir la obra. No tenemos dudas, no tenemos dudas que con un cambio en la política nacional y provincial se van a abrir posibilidades, porque ya nos lo ha dicho Alberto, ya nos lo ha dicho Axel, van a hacer hincapié en que se abran en conjunto con la parte privada fuentes de trabajo. Nosotros apostamos mucho y sabemos que estando pensando en los trabajadores, vamos a poder ayudar a los programas que se implementen desde provincia y de nación, no solo en la búsqueda de planes de trabajo, sino también en la parte de vivienda, de transporte, tratamiento de basura, que son problemáticas muy importantes y con un futuro muy nefacto si seguimos con esta orientación económica-social. Muy bien, estamos llegando al final de este programa especial de Campana TV con los proyectos, las propuestas de los cinco candidatos a intendente de la ciudad de Campana. Hemos repasado los más importantes, por supuesto, salud, educación, obra pública, empleo y producción y por supuesto también seguridad. Estamos llegando al final, como bien dice Gastón, si todavía no ha tomado una decisión, escuche bien esta instancia porque los candidatos van a pedir su voto, ese que necesitan el próximo domingo para poder llegar a la Intendencia Municipal. Mensaje final de los candidatos en el cierre del programa. Todas las fábricas, todos los hospitales, todas las escuelas funcionan gracias a la fuerza de los trabajadores. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo solo es descargada sobre nuestras espaldas porque del otro lado, los empresarios, los banqueros, los terratenientes siempre ganan en momentos como estos, siempre ganan en estas crisis. Es necesario que sean nuestras necesidades las que sean la prioridad, la salud, el trabajo, la educación y no el pago de esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que se está llevando todos los recursos que producimos a diario. Es necesario que este 27 de octubre votes a la izquierda, le des fuerza al frente de izquierda para que podamos resistir mejor los ajustes que van a venir porque sabemos que Macri se va, pero el ajuste y el FMI quedan. Está demostrado en toda América Latina que al FMI se le puede enfrentar, que al ajuste se le puede hacer frente, como mostró Ecuador, como está mostrando Chile en este momento con esa juventud organizada y rebelde, con esos estudiantes secundarios que salieron a enfrentar el aumento del transporte que les deteriora día a día la vida. Hay una salida, no podemos resignarnos a este ajuste, así que te invitamos a que acompañes al frente de izquierda y nos desfuerzan este 27 de octubre. Querido vecino, quiero decirle que Campana necesita un intendente que sea capaz de generar trabajos genuinos y empleos para poder llevarle dignidad a cada familia. Campana necesita a un intendente que sea honesto, transparente, íntegro y con disciplina. Campana necesita a un intendente que pueda representarlos dentro y fuera de la ciudad. Si usted este 27 de octubre me acompaña a las urnas, ese intendente quiero ser yo. Muchas gracias, Dios bendiga a esta ciudad y todas las familias. Vecinos de Campana, como saben, venimos trabajando hace mucho tiempo con una unión vecinal en la ciudad de Campana. Nosotros queremos defender los intereses de los vecinos y los intereses de nuestra ciudad. Necesitamos el acompañamiento de los vecinos para poder tener representación en la intendencia y en el consejo deliberante. Nuestro bloque garantiza que no haya una mayoría automática del bloque oficialista ni del bloque opositor. Eso es muy importante en base a varios temas. Fundamentalmente el manejo porteño que hoy hay de la municipalidad de Campana, donde muchos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires no defienden los intereses de los ciudadanos de Campana. Y también en la posibilidad del manejo de otros partidos políticos que se referencian a nivel nacional y que cumplen órdenes de lo que le dice su dirigente nacional de turno. Nosotros le damos garantías de que siempre vamos a defender los intereses de nuestra ciudad de Campana y de nuestros vecinos de Campana por encima de los intereses políticos partidarios de los otros bloques. Es por eso que le pedimos que piensen bien cómo van a votar esta elección. Porque no se elige solamente intendente sino que también se renuevan 10 concejales del consejo deliberante y en ese sentido necesitamos para mantener la representación de nuestro bloque en el consejo deliberante y evitar la mayoría automática de los partidos nacionales que nos acompañes con tu voto el próximo 27 de octubre. Cuento con vos. Gracias. Hace muchos años lo escuché a Jorge Varela pidiéndole a los ciudadanos y a las ciudadanas de Campana una oportunidad para gobernar. Tuvo en mí una mirada de admiración encarar el proyecto del municipio después de haber vivido años de una gestión que había trabajado bien para Campana que había solucionado muchas problemáticas pero Campana había cambiado Campana había cambiado y necesitaba de algo distinto. Jorge lo propuso Jorge pidió la oportunidad le dieron a Jorge y realmente el resultado fue significativo. Hoy también cambiaron las cosas. Campana es distinta no es la de hace 20 años atrás. Hoy nosotros le estamos pidiendo esa oportunidad yo le estoy pidiendo esa oportunidad. Tengo detrás mío equipos técnicos tengo mucha juventud hay mucha gente joven que a lo largo de toda esta campaña que a lo largo de todos estos años se ha interesado se ha inmiscuido ha participado nos vienen proponiendo continuamente proyectos para superar esta situación que vivimos en Campana. Es mucho el trabajo no tengan ninguna duda hay muchísimas cosas atrasadas hay muchísimas cosas que no han sido contempladas necesitamos esa oportunidad junto con nuestros equipos junto con nuestros jóvenes vamos a sacar a Campana adelante haciendo una ciudad más igualitaria una ciudad que tenga identidad una ciudad que junto con nación y provincia haga que Campana sea una ciudad digna para vivir. Bueno si viste Campana renovada que si viste una campana distinta estos tres años y medio te pido que el 27 de octubre me acompañes con tu voto realmente trabajamos en el municipio las 24 horas del día los 365 días del año para que la ciudad cada día esté mejor hemos hecho mucho pero todavía nos queda mucho por hacer. Muy bien estamos cerrando este programa especial de Campana TV con la propuesta de los candidatos los cinco candidatos a intendente en la ciudad de Campana para las próximas elecciones del 27 de octubre una idea un repaso por supuesto de las propuestas en los cinco ejes temáticos que hemos elegido. Agradecemos a los candidatos que han tenido la gentileza de participar y sumarse a esta producción hubo propuestas hubo promesas habrá que esperar que dicen las urnas el próximo domingo. Exactamente gracias a todos también los que nos siguieron del otro lado de la cámara a los auspiciantes que nos acompañan y los invitamos a seguirnos también por supuesto en las redes sociales y en las distintas plataformas. Muchísimas gracias mucha suerte el domingo y nos vemos en la próxima. Expo Argentina Ferretería y Seguridad Industriales desde 1957 acompañando el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. A Meguino Servicios valores compartidos socialmente responsables y sostenibles en el tiempo. Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada calzados para ellas lo mejor para vos Avenida Roca 188 Campana Con el Club de los 5 siempre pagas menos por cada compra de mil pesos en cualquiera de los locales asociados te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra Participan Petróleo Libra Narrow Grand Prix y D42 Store Sin dudas la mejor promo que viste